Soy el espiritista juramentado más joven de Sudamérica y todas las ciencias que yo trabajo las hago para que usted triunfe en todos sus campos amor, salud, dinero y economía recuerde mis teléfonos 320-257-0666 recuerden que no trabajo con Dios, Jesús ni con María trabajo con la fe de mi conocimiento si usted quiere triunfar y salir adelante llame ahora mismo y sea feliz no hay trabajos imposibles sino personas incapaces gracias por llamarme, los quiero mucho y los llevo dentro de mí